Como todos los lunes, venimos aquí a preparar una nueva receta. Ahora venimos con lo que es un pescado. ¡Qué rico! Ahora iniciamos nuestra receta. Filete en salsa de tomate. Exactamente. A ver los ingredientes, por favor. Bueno, tenemos jitomate, cebolla, brócoli, zanahoria, un poco de harina, laurel, limón y nuestro filete. Este es un filete de pescado de río. Es un filete blanco. Es un filete muy económico. Realmente su precio no está muy alto. Sí, exacto. Y tiene realmente buenas cualidades. Nos ayuda y realmente cumple con todas esas cualidades de un pescado de mar. ¿Cómo lo pedimos? Es pescado braggy, filete de pescado braggy. Lo podemos conseguir en cualquier supermercado o hasta a lo mejor en una pescadería. Ah, perfecto. Eso no tiene espinas ni nada, es para los niños. Exacto, pero eso lo pedimos como filete. Entonces ya ellos nos lo dan realmente el filete sin espinas y entonces ya no se evita toda la cuestión de quitar espinas y todo esto, ¿verdad? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a tener ya limpio. Lo vamos a sacar de nuestro empaque o realmente de nuestra bolsa. Lo vamos a tener... Bueno, se puede dar un enjuague previo para quitar a lo mejor por ahí alguna escama que traiga o esto. Claro. Vamos a lavar nuestros ingredientes, nuestro brócoli, nuestra zanahoria, el jitomate. Vamos a limpiar realmente la cebolla. Ok. Sí, por lo regular siempre tratamos de quitar la primera capa de la cebolla para retirar la suciedad. Que es como más así, como más blandito, ¿no? Ajá, la primera capa. Es la primera capa, ¿sí? ¿Esto ya está cocido? Este, sí. Bueno, la técnica para cocinar un brócoli realmente la vamos a hacer por medio de agua, ¿sí? Vamos a poner agua a ebullición. Después de que rompa ebullición colocamos nuestro brócoli dentro con un poco de sal para que reafirme las propiedades de un buen brócoli, ¿sí? Realmente tiene que estar verde y crujiente. Después de esto ya lo vamos a saltear a lo mejor en un poco de mantequilla o aceite de olivo con un poco de sal, pimienta, dependiendo ya también las cualidades que cada uno quiera. Qué rico, ¿qué? Y que se mantenga ese color verdecito. Exacto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Ajá. Vamos a comenzar por nuestro jitomate. Ya lo tenemos que tener previamente picado, ¿sí? Vamos a retirar la pulpa del jitomate, la semilla. Sí, esto es como presentación, como textura, ¿no? No es muy agradable luego estar comiendo y sentir la pepita del jitomate. Del jitomate, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces realmente le vamos a tener que quitar la semilla. Sí, no tiene nada de semillitas. Exacto. Lo vamos a picar en cubos pequeños. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Lo tenemos ya listo. Previamente igual nuestra cebolla, igual picada. Ajá. Y vamos a tener un poco de aceite de olivo, ¿sí? Todo esto va a ser una mezcla. Vamos a comenzar. Sí, por favor. En un sartén. En un sartén colocamos un poco de aceite de oliva. Ok. Dejamos que comience a soltar sus propiedades al aceite. Recordemos que no podemos quemar un aceite de olivo, ¿sí? Realmente es muy delicado. Entonces, en cuanto nosotros tengamos un sartén realmente caliente, lo colocamos y a los pocos segundos agregamos lo que es nuestra cebolla. ¿Por qué, chef? ¿Empieza a saber feo el aceite? Se empieza a perder todas las propiedades. El aceite de olivo es uno de los aceites más limpios y más sanos para nuestro cuerpo. Ok. Sí, entonces se empieza a perder propiedades y se vuelve más graso. Perfecto. Ajá. Entonces va. Sazonamos cebolla. Sí, realmente dejamos que la cebolla se sazone. Ay, empieza a hablar riquísimo. Colocamos nuestro jitomate. Sí, un poco de jitomate. Ok. Aquí hay un tenedor. Hacemos una mezcla. Muchas gracias. Hacemos una mezcla de esto. Vamos a colocar un poco de sal. Perfecto. Sí, sal. Sal de esta, ¿verdad? Sí, sal de mesa. Sal normal. Qué rico. Un poco de sal. Y seguimos con esto. Continuamos con esta parte. Después de esto, vamos a esperar que nuestro jitomate suelte un jugo. ¿Sí? Entonces vamos a colocar un poco de hojas de laurel. Esto para dar un poco de sabor. Sí, y olor también. Y olor, claro. Esa es riquísimo. Ok. Vamos a dar esta parte. Y vamos a dejar así que nuestro jitomate realmente se sazone. Y hay que esperar un poco. Entonces, ¿sí? Sí, vamos a proseguir con la siguiente parte, que es el pescado. Lo vamos a enharinar un poco, por favor. Perfecto. Lo vamos a enharinar, el pescado, colocando un poco de harina. ¿Sí? Ya que esté realmente enharinado, colocamos un poco de sal de la misma forma. Ok. No se le pone huevo. Es que yo he visto que luego le ponen huevo y arriba le ponen la harina. Aquí no, ¿verdad? Es, puede ser, realmente el huevo nos da otra, igual, otra textura. ¿Sí? Y este, pero bueno, en mi caso, yo realmente pues no me gusta utilizar mucho el huevo, ya estoy por el colesterol. Entonces, como ya estamos utilizando grasa, harina y poner más huevo, o sea, realmente, si es como que una bomba, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a freírlo, por favor, chef. Incorporamos un poquito de aceite para que no se nos pegue. Igual, aceite de olivo. Igual, aceite de olivo. Ya nos explicaron que no tenemos que dejar que se caliente mucho, ¿verdad? Exactamente. Tiene de sus propiedades. Y de ahí incorporamos nuestro pescado para ponerlo a freír. El pescado se cocina de volada, ¿verdad, chef? Sí, exacto. Rapidísimo. No necesitamos dejarlo ahí mucho tiempo. Únicamente de tres a cuatro minutos los mariscos se cocinan. De ahí empezamos ya a lo que es este, cuando ya tenemos nuestro pescado un poco más firme y consistente en la cocción, empezamos ya a lo que es nuestro montaje. Tenemos nuestras verduras ya cocidas, que mi alumno ya lo explicó en este agua hirviendo. Entonces, empezamos a montar en un plato lo que es nuestro pescado y encima nuestra salsa. Ok, perfecto. ¿Y los vegetales los podemos cambiar? Ah, sí, sí, sí. Si no nos gustan los brócolis, le podemos poner otra cosa. Claro. Sí, realmente puedes colocar lo que a ti más te agrade. Recuerda que en la comida vas a consumir lo que más te agrade, ¿verdad? Sí, o a los niños, que luego el brócoli no les gusta. Y por más que le decimos, son como arbolitos, cómense los arbolitos. No se quieren comer los arbolitos. Exacto. ¿Verdad? Lo podemos acompañar a lo mejor con una pasta, que a los chiquitos les gusta el espagueti. Un poquito de espagueti para que les llame la atención. Perfecto. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que podemos combinarlo con lo que sea. Tenemos nuestro pescado y le incorporamos lo que es la salsa. Terminamos con un poco de salsa. ¡Qué rico! Huele delicioso, señora. Delicioso. Y en este caso, como nuestras verduras son zanahoria y brócoli, vamos a colocarlas nada más como guarnición. Sí, esto es para acompañar. Empezamos a decorar, a darle color a nuestro platillo. Exactamente. Poco de brócoli. Listo para comer. Está delicioso y huele riquísimo. Pues muchísimas gracias, Universidad Politécnica. La verdad es que sus comidas y sus recetas han sido deliciosas. Y les ha gustado muchísimo a la gente que nos está viendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!